Hola, hoy vamos a hacer un reto muy insano de skip fire Por cada vez que de una kill, a mi hermana gemela le va a tocar una nalgada Amigos, miren, caí en Japón Si este video llega a los 2000 likes, le hago segunda parte con mi hermana la Amity Espero que no se enoje su novia la luz caca seca Amigos, miren, ahí está nuestra primera kill Ah, no, es un palo Amigos, miren Ya puso la margana, amigos Ay, amigos, se me trabó el teléfono, se tate Amigos, amigos, creo que vamos a tener nuestra primera kill Amigos, va a haber la primera nalgada, amigos Amigos, amigos, corre amigo Amigo, corre Dispara, Edric, dispara Edric Agüe, vente, mira, ya te voy a dar la nalgada Ven Hola, ya viene A ver, Edmira, pon las nalgas bien duras, eh Oye, mira, están bien duras tus nalgas, Edmira Bueno, ahí está la primera nalgada, amigos Amigos, miren Ya encontré la primera víctima, amigos Creo que si puedo darle, Franco ¿Tú? Yo te cargo Dale, dale, Edric Dale, Edric Dale 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 Dale